¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos en el que va a ser el episodio más corto de Final Fantasy 3, seguramente, porque no voy a hacer mucho. A ver, el rey Argus y la princesa de una tierra lejana propicieron que se dieran a reconstruir este pueblo. ¡Nos habéis salvado! ¡Gracias! A ver, ahora, antes que nada, vamos a hacer las cosas que nos quedan por un par de cositas pequeñas. Gracias a vosotros, pues, capaz de que estigáis y volver al pueblo. Ahora, si recordáis, podemos venir por aquí. ¿Puede ser? ¿No? ¿No era aquí? ¿No era aquí? ¡Oh! Pensaba que era aquí. ¿Y que había cosas? Pues nada. Vale, hay que hacer un par de cositas en los pueblos y en el castillo. Aquí era el castillo de Argus y tal. Vale. Vale, quiero recordar que no había nada más aquí. El día está recuperado lentamente. No habría sido posible sin vuestra ayuda. Ah, vale, ya está. No hay más. No hay más. ¡Qué raro! Sigo pensando que creo que era aquí lo de... El bestiario. Bueno, aquí no hay nada. ¡Cope! ¡No! Vale, vámonos. Pues pensaba que había algo más en esta aldea. A ver, antes que nada... De hecho, antes que ir al castillo del rey Argus, vamos a hacer una batalla. Mira, 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 mira cómo me los cargo de un golpe ahora. Defiende que no quiero gastar flechas. ¡Hop! 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 ¡Hababa! ¡Hababa sin ojo! Vale. El caballero cebolla sigue siendo mierda, pero... En este momento todo va bien. Todo es feliz. Vale, hay que ir... Vale, vamos a ver primero al rey Argus, que si volamos con el barco es más rápido ir al otro sitio. Es un rollazo. Y aunque solo tengamos una llave. Luego compramos más. Bien, gracias por hablar del castillo del rey Argus, que era el de la luz. Ahora está todo el mundo, peli. Vale, vamos... Las cosas por orden. No, espera. Espera, sí, 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 era por aquí. Vale. Aquí está una... Hay dos puertas, eh. Aquí hay una. ¿Qué es el mago? Soy un investigador. Tratamos de averiguar la fórmula del misterioso elixir. Pero hasta ahora solo hemos podido crear dos frascos. Tomadlos. ¡Ah! Me ha dado frascos. ¡Ah, perfecto! Los dos elixires que he gastado... Que gasté contra Heine. Tío, pues si estáis buscando la fórmula y habéis creado dos... No sé. ¿Será porque la fórmula es correcta en esos dos? Flecha Dominosa. Arco Asesino. Y Flecha Gorgona. Que hace piedra, creo. Vale, vámonos. Vale, luego cogeremos más llaves mágicas en misal y volveremos. Ahora hay que hablar con el rey. El rey Argus. Lo feliz, el hombre. ¿Aquí? ¡Hola! Gracias, jóvenes. Vuestras valerosas hazañas han devuelto la paz a nuestro rey. Aquí tenéis. Aceptad esto. Es un recuerdo de la familia Argus. ¡La rueda del tiempo! Una caja creada por los poderosos antiguos. Llevar la canaán y dársela a Cid. Todo el mundo conoce a ese tío. Esto es lo que Cid necesita para conseguir otro barco. Volador. Ahora podremos ir a la superficie. Así que ya conocéis a Cid. ¿En dónde sabéis lo que debéis hacer? Adelante, guerreros de la luz. Has recibido la rueda del tiempo. Será esa Cid y te hace un barco volador. No me acuerdo si hacía el Enterprise volador o si te hacía uno nuevo. Era el Enterprise volador. Sí, sí, sí. Porque al final de este juego acabas con dos barcos, creo recordar. Me acuerdo muy poco. ¿O eran tres? ¿Tres? No, tres eran en el cuatro. Tres barcos acabados en España, panzas y cuatro. En este eran dos. Creo. Vamos, espero que sí. Sería apegado. Tenemos mucho más nivel que él. ¿Cómo va a pegar? Está falso. Les digo que este episodio iba a ser corto. Porque no vamos a entrar en la mazmorra del siguiente boss. Que es muy fuerte. O sea, ahora sí que sí. Voy a pararme un rato. Y voy a subir niveles yo solo. Porque si no, me revienta, ¿sabes? De un golpe muy duro. Siguiente boss. Me costó un montón. Espera, no, no. Canaan es abajo. No, ¿por qué he venido aquí si Canaan es abajo? Hombre, mira. Estas cosas antes eran fuertes. Espera, espera, espera. Dejad a Noelia que se encargue. Dejad a que haga algo, tío. Se siente muy inútil. Bien. Es mayor. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. ¿En serio? ¿En serio con 3 de experiencia has subido el nivel de trabajo este hombre? Qué triste. Vale, aquí está. Está aquí abajo. Canaan. Vaya. Odio esto. Odio cuando vuelves a sitios ya visitados y luchas contra bichos, tío. Porque es un asco. Ya los has matado. No te van a hacer nada. Qué bonita música. ¿Dónde era? Espera, un momento. A esta tía le adicimos lo de Dej. ¿Qué? ¿Dej en la torre de Owen? Estoy segura que volverá pronto. Joder, es mi amor. Por favor, voy a casa pronto. Ha muerto. Se cayó a la lava. Díselo ahí. Se tiró a la lava. Ardió. Vi como su cuerpo se quemaba en cenizas y se derretía. ¿Dej? Ha muerto. La rueda del tiempo. ¿Habéis visto al rey Argus? Ah. Eres rápido, ¿eh? Bueno, es hora de ponerse manos a la obra. Voy a convertir vuestro Enterprise en un barco volador último modelo. Convierte el Enterprise. Ya está. La otra es martillazos. Que ha puesto la rueda abajo. No me iban más. Ahora sales. Ya está. Pulsa Return. Para convertir la Enterprise en un barco volador. Pero recordad. Solo podéis aterrizar en el mar. Al fin y al cabo, antes no era más que una embargación. Ahora ya podéis abandonar por fin el continente flotante y volver a nuestro verdadero mundo. ¿Nuestro verdadero mundo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Creo que ya es hora de que sepáis la verdad. Soy vuestro padre. Ni vosotros ni yo pertenecemos a este continente flotante. Ahora te cuento la historia. Hace 10 años me encontraba dirigiendo mi barco lleno de pasajeros. Era un día como otro cualquiera. Hasta que de repente una oscuridad impenetrable rodeó el barco. ¡Woohoo! ¡No! Siguiente recuerdo fue el barco hecho pedazos. Nos habíamos estrellado ya donde mirara. Todo estaba en llamas. Los únicos supervivientes, además de mí mismo, fuisteis vosotros cuatro. No creo que os acordéis. Seréis muy pequeños entonces. Sí, porque estos... Ahora mismo yo tengo 11 años, ¿sabe? O por ahí. No sé qué le ocurrió a vuestro mundo tras la llegada de la oscuridad. Pero tenéis que volver y averiguarlo. Habéis sido elegidos guerreros de la luz. Sé que lo conseguiréis. Sí, pues verás lo que le ha pasado al mundo. Verás. Ahora vamos a ir. Primero vamos a Guisal y después vamos al sitio este. Abrimos la otra puerta del re Argus. Vamos al mundo. Hacemos una cosa de una dañón pequeñita. Y ya sí que sí. Cortamos. ¿Cómo es? Ah, con Enter. ¡Woohoo! ¡Enterprise! Ahora sí que sí. Ahora sí que podemos ir a volar a... A otra dimensión. ¿Y las helices? ¿De dónde han salido? ¿Por qué la rueda del tiempo hace los barcos voladores? Lo descubriremos en Final Fantasy 34. Mecánica de barcos. Ahí. Con el agua. Y le salen velas. Vale. Venimos aquí. Esto es Guisal. Yo me encargo de cuidar de las ovejas. ¿De qué se escapa? No, no, no vayas para ahí. Venga, cuando voy aquí. ¿Quién dijo de cuidar de las ovejas? Está fácil. ¿Y qué fueran conejos? Vale. Muy bien, niños. Me pareció muy bien. Ahí, ¿qué más que tienes para mí? ¡Oh, Petra! A ver, Libra. A ver. Vale, Petra. Espera, ¿hay alguna más de nivel... Paro? Nada, es inútil. A ver. Vamos a venderle... Corro Erudito. Corro Erudito. Única Erudita. Ya nunca más vamos a usarlo. Minimalia. Teleportar también. Electro más. Sable serpentino. Flecha no. Arco asesino. Arco rúnico. Libros. Libro de hielo. ¡Hombre! ¡Hombre precavido! ¡500.000 de guiles! ¡Qué guay! Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Y Libra no. Ganando de caballero. Thief Ring. Y manoplas. Vale. A ver. Magia. No, era magia este. Aprender Libra. Aunque ya... El mago rojo le queda poco, ¿eh? Le queda poco de ser mago rojo. Vamos a cambiarle ya, enseguida. A ver. ¡Oh! Sí, una fulana. ¡Hola guapo! Soy una bailarina. ¿Quieres ver cómo me muevo? En el Final Fantasy XIV las fulanas me las más, ¿eh? Mucho más. Mucho más. Mucho más. En Final Fantasy XIV cada bailarina hace una cosa diferente. Hablaré con todas, seguramente. Aquí hacen todas las mismas, más o menos, creo. ¡Hola! Puedo hablar con él. No llego. Vale. Camas... Un tío vende... Solo verduras y sal. Se dedica a eso. En masa. Las venden masa, ¿sabes? ¿Te imaginas ahí? Nada. Nada. Nada interesante, creo. A ver, tú que me cuentas. Nada. Ahí queda aquí. ¡Oh! Cuente. No ocurre nada. Vale. Aquí se sale. Otra casa. ¿Este es el de la llave? Sí. Voy a comprarle... 40, ¿eh? Perfecto. Sí, 40. ¡Ojo! ¡Suriken! Un suriken. El suriken es para los ninjas y se las arrojizan. Por eso yo tenía un ninja. Voy a comprar. Ya un momento. Hay un... Solo vende surikens. ¡Eh! Fuera aquí. No sabéis que estas verduras son muy riqueas. Solo vende surikens. Una persona. En todo el juego. No es de este mundo. No es de esta dimensión. O sea que, fíjate tú. Nadie se dedica a la venta de surikens. A los chocobos les encantan nuestras verduras y sal. Os conté un secreto. Hay un chocobo especial que viene en el bosque. Los chocobos. Prueba dejar un manojo a verduras y sal junto a la árbol que hay en medio del bosque. Si tenéis suerte, podéis llegar a conocer al jefe de los chocobos. Nada, pero es inútil. O sea, el rey de los chocobos es útil en el siguiente Final Fantasy. En este, ¿no? ¿En serio? ¿Dónde está el tío del bestiario? No me acuerdo. ¡Qué asco! Seguro que es aquí. Era un pueblo de este continente. No era del otro. Era este. Bueno, vámonos. Vamos a ver al rey Argus otra vez para abrir esa llavecita. Quiero saber lo que es. A lo mejor no es nada, pero por curiosidad quiero saber lo que es. Por cierto, el Enter ninguna nave sobrepasa montañas, excepto una, pero montañas bajitas y tienes que pulsar el botón para sobrevolar unas pocas. Pero no, los barcos voladores en sí vuelan muy bajas. Pero no, los barcos sí vuelan muy bajo. Los barcos voladores en sí vuelan bajo. ¿Vale? O sea, directamente, directamente. Quiero abrir esa... Quiero abrir ese cofre. No es por... No, sí. No. No es por... ¡Niño, pues, llévaos! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy ahí! ¡Que nos atreves! ¡Estoy aquí, te voy a ayudar! ¡Que puede haber algo muy complicado! ¡Mierda, hasta aquí! ¡No hay allá! ¡No hay allá! ¡No hay allá! Hacerlo, muy bien! ¡No hay allá! ¡Smare! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Libro de la luz Libro de fuego Flecha gélida Túnica erudita Libro de hielo Flecha dignidad ¡Vaya mierda! Es una mierda, ¿eh? ¿Todo? ¿Algo? ¿No? Pues ya está ¡Nos vamos fuera de este continente! ¡Nos vamos a Eurasia! ¡Nos vamos a Eurasia! 1984 Gran novela Mejor... Gran ópera Mejor novela Peor película La película empumada, tío Daba mucho asco Vale Vale, para irnos del continente Simplemente Vamos pa'lante Y ya está Vale, todo recto ¡A chocarnos! ¡Adiós, viejo continente! Volveremos Hay que volver Porque tiene cosas nazis Me acordaría de aquella sombra Que había en... Y el sable antema Y el... ¿Qué es esta nube? Está chupando mi fuerza ¡Aguantad! Las respuestas a nuestras preguntas ya se hacen en la superficie ¡Debemos alcanzarla! Espero que haya conseguido llegar a la superficie ¡Guerreros de la luz! ¡Soy nuestra última esperanza! ¿Quién no dice eso? ¡Vamooos! ¡Vosotros podéis! ¡Lo hemos conseguido! ¡Esta es! ¿La superficie es tan grande? Pues sí Es muy grande Ya la Todo es de momento mar Excepto... Espera Vale Todo es mar de momento De momento Todo es mar Excepto dos islitas Son las mazmorras Que Esas islas Las haces una vez Y luego no puedes volver Porque desapare... Creo recordar que esas islas Las haces y desaparecen Por algún motivo En vez de ser montañas altas Cuando se va a la superficie No vuelven a estar No sé por qué Por lo mejor sí que estaba Y me está yendo En la de ese En la de ese minimapa estaba En la pantalla de abajo Es lo más fácil Vale Aquí no hay nada Creo No, aquí no hay nada Vale Es en aquella Es en la pequeñita La grande es en la mazmorra Creo que las pequeñitas Aquí primero las pequeñitas Vale Esto pa'lante 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 Ah, por cierto Podría haber ido Hacia abajo Si iba hacia abajo A ver, en el agua Como es la musiquita De este mundo Vale Barco naufragado Con el malfario Ahí Esta es la musiquita De la intro Hola Hay alguien en casa Sable sanguis Oh Ira de Zeus Oh Sable sanguis Espérate 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 No, espera El hacha El hacha vikinga El hacha vikinga No es mejor Oh, Dios mío Señorita Elia ¿Por qué tenemos Tala mala fortuna? Hay de mí Hay de nosotros Si no hacemos algo Nuestro tiempo se detendrá también Eh, abuelo Cálmese ¿Cuál es el problema? Más gente No se pregunta nada La oscuridad La oscuridad Cubierta la tierra Ya teníamos lo tiempo La señorita Elia Trató de evitarlo Pero Ay, señorita Elia Ah, no ha sido ¿Qué ha sido eso? Soy Talia Despierte Se lo ruego Está muy débil Tenemos que ayudarla Me pregunto si tendremos algo En nuestra bolsa Que pueda ayudarla ¿Qué quieres? ¿Un antídoto? Ah, sí ha funcionado ¿Por qué no? Por ejemplo ¿Quiénes sois? ¿Dónde estoy? Ya ves ¿Qué teta? ¿Es una niña? ¿No? La luz Veo una poderosa luz Entre vosotros ¿Será? Me llamo Ángel Los cristales nos han Lleguiado hasta este mundo Entonces debéis ser Los guerreros de la luz Los cristales os han elegido Estamos salvados Sí Si eso fuera cierto Si eso fuera cierto El tiempo sigue parado Fuera de este barco Entonces el mundo Ha sucumbido a la oscuridad Tenemos que hacer algo Llevadla Llevadme al templo del agua Quizás si llevamos La esquirla del cristal Hasta el cristal Se ha sellado Por favor Tienes que llevarme Al templo del agua Y en el templo En el templo del agua En el templo del agua Iremos Iremos Pero no ahora Si voy ahora Me revientan Más que subir el nivel Subir el nivel Subir el nivel Subir el nivel Y mucho además Tendría que haber comprado Más suministros En el otro mundo A ver si hay No Era la M Hay una islita Ahí Pero no me acuerdo Si Si era algo O si era Solo una piedra A ver Un cuadrante Hacia la Vale Diagonal No me acuerdo Si era algo O si era nada Oh Oh Si Ya me acuerdo Vale 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 Acordaos de este pico Acordaos de este pico Ese pico Se volverá a ver En el futuro Ese pico Lo volveremos a ver Si Si Vale Ahora podemos Intentar subir de nivel En algún lado En la mazmorra Grande No Si Aquí Subiré de nivel En la mazmorra Con los monstruos De la mazmorra Y de vez en cuando A lo mejor Si de vez en cuando Salgo Y me voy a A Otra vez Al mundo Al continente Flotante Pues si no Me van a reventar Oh ¿Y esto? Vale Esta es la cueva Si la llevas a ella aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Que no había cristal ¿No? O algo así No es buena Ah vale De Eskirla Gracias a los dioses A los dioses Todavía queda luz Dentro de esta Eskirla Has obtenido A Eskirla del cristal O sea Un trocito Restante ¿No? No me da trabajos nuevos Como el otro Vamos ahora A poner el cristal de agua Sí Debe asociar la luz De la Eskirla Señorita Elia ¿De dónde han salido Eskirla? Antes de llegar De mal Cuando vimos Que los hubiera amenazado Con extenderse Nosotras Las sacerdotillas Seguimos el cristal Para protegerlo Con la esperanza De que algún día Los quebreros de la luz Llegaran hasta él Esta Eskirla Fue creada Para romper El cielo del cristal Vamos Debemos ir al norte A la cueva de las mareas Sí Pues me va a dar Un buen minutos No Por aquí No podré beber agua Y curarme ¿No? No habrá nada Para ¿No? Para aligerar ¿No? Un poco Que no tenga que volver Al maldito continente flotante A curarme Cada vez que ¿No? Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Un salve a todos Y hasta la próxima Un salve a todos